La democracia de teleprisa en México. Las violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en las elecciones del 1 de julio del 2012. 1. Compra de votos. Abundan reportes por observadores electorales y ciudadanos sobre la compra de votos. 2. Regalos por votos. Reportes de regalos de todo tipo. Resaltan las tarjetas de distintos tipos, incluyendo las tarjetas de Monix y Soriana regaladas por el PRI, 5.000 millones de pesos entre 2009 y 2012. 3. Acarreo. Hubo acarreo en el 14% de las casillas observadas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis. Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 4. Coerción del voto. Intimidación, amenazas de consecuencias laborales o amenazas de violencia física afuera de las casillas. 5. Violación del voto secreto. El 21% de las casillas reportó que los ciudadanos no pudieron votar en secreto. 6. Gastos de campaña. Excesivos e ilegales. El IFE no investigó, no se auditó al PRI, sospechas de complicidad entre gobierno, PRI, PAN y órganos electorales. 7. Favoritismo y manipulación de la información en medios de comunicación. Particularmente Televisa y TV Azteca favorecieron a la campaña del PRI. 8. Manipulación de las encuestas. Encuestadoras inflaron las percepciones favoreciendo descaradamente al PRI. 9. Violencia electoral. Agresiones contra protestantes durante las campañas. Agresiones contra observadores electorales y asesinatos, incluyendo el asesinato de Tomás Betancur Gaitán, coordinador de Morena en el municipio de Juárez en Nuevo León. 10. Robo de urnas. Robo de urnas durante la jornada electoral. 11. Pago a representantes de casilla. Alta inversión del PRI en contratar a representantes de casilla y representantes generales para tener representantes en casi todas las casillas del país. 12. Pasividad del IFE y la FEPADE. El IFE no tiene la iniciativa de hacer valer la ley, y la FEPADE no tiene interés en detectar e investigar delitos electorales. 13. Boletas que sobraron y duplicación de folios. Aún sin explicación por las autoridades electorales. 14. Paquetes electorales. Hubo paquetes en poder de simpatizantes del PRI. 15. Lápices especiales para votar. No cumplieron la norma. 16. Uso de tinta indeleble. La tinta indeleble del proceso federal no era indeleble. 17. Programa de resultados electorales preliminares. Comportamiento irregular y sospechoso durante la madrugada del día 2 de julio. 18. Anunciar al ganador es competencia del Tribunal Electoral. Lo anunciaron Leonardo Valdés Zurita y Felipe Calderón prematuramente. 18. De ser ciertas estas irregularidades, implica que el IFE es un eficiente sistema de lavado de votos. ¿Qué se requiere para hacer entender a las autoridades electorales que en la democracia es necesario que existan factores tales como eficiencia, confiabilidad, legitimidad, equidad, la no intromisión corporativa, y que la coacción, la compra, manipulación, alteración y despío del voto debe ser penalizada con la inhabilitación del partido que incurra en dichas prácticas.